Bueno, vámonos con nuestro pediatra otorrinolaringólogo, que ya está listo y preparado, el doctor Enrique Ortiz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, sí, sí. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, ya sabes que es un placer estar aquí con ustedes. Hoy un tema a tratar muy interesante, las famosas amígdalas o las anginas, qué barbaridad, que nos preocupan demasiado a nuestros hijos, ¿verdad? Claro, así es como la conoce la mayoría de la gente, las famosas anginas. Las anginas, es que doctor, me duelen las anginas. Las anginas, sí. ¿Qué son las anginas? ¿Qué es las amígdalas? A ver, doctor, díganos, ¿realmente duelen o no duelen? ¿Por qué las tenemos? ¿Qué pasa? Pues mira, el dolor de anginas, las anginas son las amígdalas, como se conoce en lo que es la medicina, están localizadas en la boca, ¿no? Entonces, el típico dolor de garganta, pues pueden ser, o se puede decir que es el dolor de anginas. Y, pues, sí se infectan, ¿no? La mayoría de los, sobre todo virus, bacterias, provocan esas infecciones. Obviamente hay que saber cuándo es más de origen bacteriano, porque también hay muchos virus, por ejemplo, el epistembal, la mononucleosis, que te puede enfermar las anginas. Pero, bueno, también hay ciertos datos o síntomas que tú puedes ver si es o no bacteriano, ¿no? Sobre todo si tienes una fiebre que esté persistente o si tienes, por ejemplo, los famosos puntitos blancos que muchos pacientes los alcanzan a ver. Las mamás pueden ver eso en los niños y piensan que es pus, ¿no? O sea, hay que evaluar, así es. Entonces, pues, bueno, sí es como la infección más común tanto en adultos como en niños. Muchos requieren tratamiento médico antibiótico y, pues, sobre todo en los niños que puede ser muy recurrente, ¿no? O sea, que los niños que se puede estar enfermando así cada mes o cada 15 días. Los guías más o menos mundiales te dicen que 7 cuadros al año ya se considera como una infección recurrente. Pero aquí en México yo creo que sobrepasamos esos 7 cuadros, ¿eh? La verdad es que hay niños que casi, casi cada 15 días están enfermos cada mes y antibióticos, otros antibióticos. Entonces, esos son los pacientes que tenemos que tener en cuenta y son los que tienen que acudir a una adecuada valoración. Ahora bien, ¿esa valoración es eliminar totalmente, o sea, quitar las anginas es bueno, es malo? ¿Qué pasa con eso? Sí, yo creo que también ese es otro tema importante. Obviamente, si un niño se enferma más de 7 veces en el año con fiebre y antibiótico, pues, ya está más que un poquito más claro que se tienen que quitar, ¿no? Porque yo siempre les digo a los pacientes que las anginas infectadas crónicamente, grandes, demás, ya no funcionan igual. Ya en lugar de ser un sistema protector para tu cuerpo, es una casa para que vivan ahí las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, hay que hacer una adecuada valoración y si es necesario y está indicado, pues, lo mejor es quitarlas. Es otra mentira también que se cree que se quedan sin defensas y demás y pues no. Como les comentaba, esto ya se vuelve como un reservorio para esas infecciones. Doctor, entonces, ¿es normal, ahorita que estaba platicando usted, que el niño se queje de que, ay, mamá, me duele la garganta, ay, mamá, que son las anginas, en fin, o sea, esto es también por los cambios de temperatura, los cambios de clima, o por el verano, o por el invierno, en fin? Sí, siempre con ese tipo de infecciones respiratorias tenemos que descartar cosas alérgicas, ¿no? Cambios de clima, medios como aires acondicionados, polvos, pelos de animales, o sea, hay que diferenciar bien si es un cuadro de origen infeccioso o alérgico. Y sí, obviamente es muy común, es normal, obviamente también hay muchos niños que tienen mucha alergia y pues por eso cada rato se están quejando de dolor de anginas, pero hay que hacer una buena evaluación. ¿Es cierto que al extraerte las anginas a temprana edad dejas de crecer? No, son puros mitos. Mitos. Sí, sí te puedo decir que un promedio más o menos que se, no hay una edad, pero una edad promedio serán los tres años, ¿no? Un niño menor de tres años sí quiere hacer una exploración y una evaluación más detallada por lo pequeño, ¿no? Muchos papás les da miedo a operarlos tan chiquitos, pero también hay niños que la necesitan y además de las infecciones no los dejan respirar. Ya le habíamos hablado el tema de que están roncando y demás. Perfecto, pues esto es muy importante, hay que revisarse. Si tenemos alguna pregunta, doctor, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? ¿Cómo está trabajando ahorita en estos momentos? Bueno, pues estamos dando consulta, sobre todo más tipo urgencia, obviamente fiebres, dolores de oído, sangrados de nariz. Para cualquier duda que tengan, pues nos echen una llamada. El teléfono es 33 15 35 13 84 y sobre todo fácil el Instagram, ¿no? Es doctor punto Enrique. Perfecto, gracias doctor, que le vaya muy bien. No, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vámonos.